Respuesta inmediata La mediría de tira En su velorado show de Mendoza 1553 Llamamos al 425 577 o visitamos el www.largirnosanio.com www.argirnosanio.com Ahí está el cartel de Arrodillo y no sé de esta hinchada Ahí abajo, no sabemos Ahí está, a ver, a ver Hay wifi acá Menos a ver 433 11 21 12 13 15